¿Qué es la institución de educación superior? La institución de educación superior que reciba financiamiento público deberán establecer cupos adicionales al sistema regular de al menos a un 20% de la matrícula de cada carrera y estos cupos estarán reservados para estudiantes pertenecientes al 40% de menos recursos. Nosotros nos hemos preocupado de la gente más vulnerable en la universidad, nos hemos preocupado del acceso, de lo que es equidad, de lo que es calidad. Hemos asumido colegios técnicos profesionales para sacarlos adelante, para sacarlos de administraciones que eran muy complejas y hemos progresado mucho en ello. Y por lo tanto yo creo que concuerda. A mí el tema de que haya un centro de formación técnica en cada región del país me interpreta. Creo que Chile perdió la formación técnica a nivel universitario o a nivel superior porque está hoy día solo en manos de privado. Y me parece que eso es recuperar parte del patrimonio del país. A mí me parece súper positivo porque desde el año 2012 que la universidad asumió este rol de administrador de la universidad, la verdad que los cambios han sido súper potentes para las estudiantes, que era lo que necesitábamos. Nuestras niñas son vulnerables, por lo tanto todos los requerimientos y todas las cosas, laboratorio, etcétera, hemos tenido realmente un cambio vertiginoso en el colegio y que es lo que ellas necesitan, así que en eso estamos trabajando.